El trabajador tiene que ser reincorporado a su puesto de trabajo, a lo cual ya vamos a hacer una movilización en salto el día 28, ya que hay un paro de 4 horas del PCNT, bueno, hoy está el plenario reunido para decidir cuántas horas vamos a hacer de paro y hacer una movilización, generando la presión correspondiente, que queremos el reintero del compañero, más allá de las otras cosas que arreglamos hoy, que me parece importante también que los compañeros sientan que no va a haber despido, que va a haber rotación del seguro de desempleo, que se va a trabajar y a medida que se va incrementando la actividad, ingresarán a trabajar. ¿En cuanto a lo que es salario, ¿hay mucho atraso con los trabajadores? En cuanto a salario, hay un convenio colectivo en la faena, hay un convenio en la faena, en otros lados más o menos se intenta arreglar, pero bueno, es parte del funcionamiento de ir generando la buena comunicación, más allá de que uno sigue reivindicando lo que tenemos, pero bueno, generar una buena relación y apostar a futuro. Nosotros vamos a seguir porque seguimos entendiendo que el trabajador, como le pedimos a la empresa en su momento, tiene que haber confianza, y una de las confianzas, sin más allá de que se sienta presionada ni con una derrota, que tomara el compañero, pero bueno, tenemos que seguir luchando por los otros compañeros, me parece que darle seguridad a los otros compañeros es muy importante, y en ese camino estamos. ¿Cuántos trabajadores hay y cuántos cupos de seguro al irse rotando? ¿Cuántos serán los trabajadores que permanentemente estarán asistiendo al seguro? Más o menos se habían enviado unos 40 trabajadores al seguro de desempleo, a raíz de que algunos no tenían los jornales, no pueden ir, otros han agotado un poco el seguro por el tema de seguro parcial que se venía realizando, entonces va a ir saliendo uno, entrando otro, y así pueden entrar varios, y consecuentemente, pero bueno, creo que lo importante de todo es que la empresa manifiesta que no va a haber despido, y eso es la tranquilidad para empezar a trabajar, y nosotros seguimos creyendo en lo mismo, seguimos creyendo que tiene que haber una mejor comunicación de las cosas, tiene que haber un mejor relacionamiento, más allá de que entendemos que tiene que entrar el compañero que está echado, bueno, seguimos en la misma postura.